Fue aprobado por el Cabildo de Río Verde un convenio dirigido por Catastro Municipal con el cual brindarán apoyo a las familias que habitan en colonias irregulares. En esta área, pues bueno, hay viviendas y demás que no cuentan con los servicios básicos que se pueden brindar. En el convenio ya por ahí se les proporcionó, cualquiera que tenga me pueden preguntar. Principalmente es para el apoyo que se les va a brindar a las personas. El presidente tiene esta gran inquietud porque las personas pues no pueden hacer al 100% uso de sus predios a pesar de que tengan la posesión de él, no pueden vender, no están inscritos aquí en nuestro pano Catastral. Ya que habitan en estos asentamientos desde hace años y no cuentan con los servicios básicos como el agua y la luz eléctrica y no pueden cubrir el costo de la regularización de sus lotes. Así lo expuso la titular Mónica Sapsuma Chávez Rodríguez, ante el Consejo Municipal que preside el alcalde Arnulfo Viola Román. La ciudadanía, lo que nosotros queremos es apoyarlos lo mayor posible, con lo que son todos los traslados de dominio, avalúos, números oficiales, dándoles esa agilidad para su pronta especulación. La directora explicó que Catastro dará el respaldo a los habitantes en la regularización de terrenos en sus diferentes modalidades e hizo un desglose de los alcances que tendrá este acuerdo. Bueno, llevar a cabo la mayor parte de la regularización, son las que tenemos mayor asentamientos. El que regularicemos estos precios no quiere decir que vaya a ser una zona habitacional. Recuerden que tenemos un plan de desarrollo donde nos marca el resto de suelos en todo Río Verde. El que ellos tengan la certeza jurídica, puede ser que su zona sea una zona no urbanizable, puede ser una zona agrícola, protegida, puede que sí sea zona urbanizable. Los ediles votaron por unanimidad a favor de este tratado que beneficiará a las familias con asesoramientos, traslados, avalúos, números oficiales y escrituración. Desde la Zona Media, Xochis Morales, Noticieros, Canal 7.